Música Mejorar calidad de educación en primera infancia, clave para reducir pobreza en América Latina y el Caribe, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. Televisión Española coproducirá cuatro nuevas series de animación dirigidas a los niños en edad preescolar. Lanzan a la venta la primera impresora 3D creada totalmente en México. Biotecnólogos mexicanos sustituyen la cebada por maíz para la elaboración de cerveza. Y para esta ocasión les presentaremos un reportaje con información que esperamos sea de su total interés. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Permanezcan con nosotros los siguientes 30 minutos y manténganse informados de lo que ocurre en torno a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. ¿Qué tan importante es mejorar la calidad de la educación en la primera infancia para reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe? La siguiente información busca responder a esta pregunta. Destinar más inversiones a programas para la primera infancia podría rendir grandes beneficios para el desarrollo, pero muchos programas en América Latina y el Caribe carecen de suficientes fondos y no se enfocan a la calidad, según un nuevo informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Por cada dólar que se invierte en niños de hasta 5 años, se invierte en 3 en niños de entre 6 y 11 años, según el estudio titulado Los primeros años, el bienestar infantil y el rol de las políticas públicas, parte de la serie Insignia del BID, denominada Desarrollo en las Américas. Sin embargo, el libro propone más que un incremento del gasto en los primeros años. Los gobiernos necesitan redefinir cómo y cuándo intervenir en el desarrollo de la primera infancia, haciendo énfasis en más programas que mejoren la calidad de las interacciones entre adultos, padres, maestros, personal de los centros de cuidado infantil y los pequeños, en lugar de centrarse en obras de infraestructura. El desarrollo durante la primera infancia deja una marca que se extiende hasta la adultez, dijo Norbert Chaddy, principal asesor económico del sector social del BID y uno de los editores a cargo del estudio. El gasto destinado a programas efectivos para la niñez temprana tiene un efecto positivo de cascada que se hace sentir en los años posteriores en el ciclo de vida y constituye una poderosa herramienta para fomentar la movilidad socioeconómica. Pero para que esto ocurra, los servicios financiados por los gobiernos en América Latina y el Caribe tienen que mejorar mucho su calidad, añadió. El gasto en los servicios y programas para la niñez temprana representa menos del 6% del gasto social total que incluye educación, salud, vivienda y protección social. Medido en términos de porcentaje del PIB, América Latina y el Caribe gasta aproximadamente la mitad del promedio de los países de la OCDE en preprimaria y centros de cuidado infantil. Asimismo, las deficiencias en la primera infancia tienen un fuerte impacto sobre los sectores más pobres de la región, lo que hace a los niños pequeños estar menos preparados para la escuela en comparación a sus pares más favorecidos económicamente. Los programas y series dirigidas a los niños pequeños deben cubrir ciertas características y Televisión Española pronto incluirá cuatro nuevas series para este público. Televisión Española ha seleccionado cuatro proyectos de animación seriada en los que entrará a formar parte en régimen de coproducción. Se trata de cuatro proyectos preescolares, Mia Go, My Preschool Monsters, Tutu y Cleo. Mia Go conjuga personajes encantadores y metodología educativa para transportar a los niños a un mundo muy especial, el pueblo de cada día, junto a sus amigos Emily Comparte, Susy Juegos y Tommy Stop. My Preschool Monsters es una obra transmedia compuesta de una serie de animación, una aplicación lúdico-educativa y un juguete conectado, en la que los personajes, dos simpáticos monstruitos, descubren cómo cocinar un plato saludable o construir un castillo de bloques de madera con mucho humor y un importante trasfondo educativo. Tutu cuenta las aventuras de un pequeño canguro motorizado, optimista y positivo. En este proyecto se ha valorado su evolución, su calidad formal y su misión integradora, positiva y natural. También destaca el cuidado en la creación de la música bajo el método pedagógico ORF y cuenta con un conjunto de aplicaciones y juegos. Cleo presenta a situaciones cotidianas desde la perspectiva de una pequeña perrita, un personaje que piensa como los niños y los ayuda a enfrentarse a las realidades del mundo de los mayores. Es una serie cargada de valores con una estética muy distintiva y cercana al imaginario de los pequeños. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, invita a las startups más innovadoras de Latinoamérica y el Caribe en las industrias creativas y culturales para seleccionar a un grupo de ganadoras que participarán en el evento de innovación Idear Soluciones para Mejorar Vidas 2016. Como parte de la premiación, los ganadores tendrán acceso a una serie de eventos, talleres, charlas y oportunidades para socializar con pares y expertos de las industrias creativas y culturales, entre otros. También tendrán la oportunidad de presentar su empresa y competir por premios adicionales. Las startups deberán estar desarrollando innovaciones dentro de las siguientes industrias. Las artes escénicas o audiovisuales, tecnología, diseño editorial, música y gestión cultural. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de febrero de 2016 y deberán efectuarse por medio del sitio NEXO en la dirección electrónica que aparece en pantalla. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Música Vallenata. Este reconocimiento representa una oportunidad para que el mundo promueve el aporte del vallenato al fortalecimiento del diálogo intergeneracional y el respeto por las matrices melódicas de una música que se construye a partir de la realidad y la cotidianidad y para que apoye las acciones para hacer frente a las amenazas que aquejan la música del vallenato tradicional. Expresó en su oportunidad Alberto Escobar, director del Patrimonio del Ministerio de Cultura colombiano. La postulación se realizó debido a que se identificaron grandes riesgos que podrían llevar a la pérdida de la forma de la composición y las raíces melódicas de la música tradicional vallenata, teniendo en cuenta los cambios a que se ha visto abocado este tipo de música tan representativa de Colombia. Hablar de Sergio Pitol es hablar de uno de los literatos vivos más importantes que tenemos en México. Los invito a ver el siguiente perfil dedicado a este escritor poblano. Escritor, ensayista y traductor, Sergio Pitol es una de las plumas más sagaces de las letras contemporáneas. Sus novelas ofrecen una mirada desencantada de la realidad y en ellas vuelca su humor refinado y mordaz. Una de sus obras más importantes es Trilogía del Carnaval, formada por El Desfile del Amor, Domar a la Divina Garza y La Vida Conyugal, esta última adaptada al cine en 1991. Nacido en el estado de Puebla y después de una infancia marcada por un entorno adulto, donde el tema recurrente era la política y el México anterior a la revolución, a los 16 años llega a la capital del país e ingresa a la Facultad de Derecho, y es en esa época donde reafirma su verdadera vocación, la literatura. Su amplia actividad diplomática lo llevó a radicar en diferentes ciudades extranjeras, por lo que enriqueció su conocimiento de distintos idiomas y ha compaginado la escritura con la traducción al español de autores ingleses, checos, alemanes y rusos, siendo un traductor tan reconocido como lo es como escritor. A pesar de que la tecnología de impresión 3D es relativamente nueva, en México ya se están logrando avances como el que veremos a continuación. Tres ingenieros mexicanos desarrollaron la primera impresora completamente nacional, que funciona con tecnología de filamento fundido, la cual crea capas en forma de panal de abeja, ya sean sólidas o huecas, y es posible definir diseños propios o seleccionar uno de los existentes. Como resultado de su proyecto, Ricardo Madrigal, Juan Pablo González y Francisco Martín del Campo fundaron la empresa Colibrí 3D. Los jóvenes son ingenieros del Centro de Desarrollo de Interlatín, una compañía de tecnología con más de 15 años en el mercado que apuesta a que el 80% de sus ingresos sean de productos propios. La impresora es completamente mexicana y puede ser empleada por cualquier tipo de público, incluso usarse en casa y crear artículos como tazas, botones o accesorios. Hemos impreso hormas de calzado, piezas de joyería, muebles, maquetas y souvenirs. Por ejemplo, se pueden escanear los rostros de la familia y convertirlos en moldes de repostería. Lo han ocupado universidades, hoteles y arquitectos para crear infinidad de artículos, comentó Erika Santos, directora de marketing de la empresa Colibrí 3D. Los ingenieros también diseñaron el software que es fácil de manipular. El usuario define sus diseños o selecciona los existentes en la página web, refirió Erika Santos. Recetarios antiguos de México, coeditados por la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Culturas Populares del Conaculta, dieron origen a los 13 iBooks que fueron presentados en el marco de la más reciente Feria Internacional del Libro Phil de Guadalajara. Cuando la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Cocina Tradicional Mexicana, convirtiéndola en la primera del mundo en recibir este reconocimiento, lo hizo por su enfoque cultural, porque está vinculada a la historia, la prehistoria, la sociología, la antropología, las tradiciones populares y la religión, señaló el historiador José N. Iturriaga. Los libros ya están disponibles en la página de libros electrónicos de Educal, educal.com.mx, y en breve se podrán conseguir en otras plataformas. El Museo Hermitage de Ámsterdam abrió una exposición con obras de los artistas españoles Francisco de Goya, El Greco, José de Rivera, Francisco de Surbarán, Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo. Según la directora de la institución cultural, Caterligne Boers, la muestra integrada por 120 piezas, constituye la mayor exhibición en Holanda sobre el arte del llamado Siglo de Oro Español. Lienzos, ilustraciones y objetos de artes decorativas, como muebles, joyas y espadas, conforman la exposición Maestros Españoles del Hermitage, prevista hasta el 29 de mayo de 2016. Yo pienso que eso no se inculca. O lo llevas dentro o te dedicas a ser matemático, ¿no? Eso no se inculca. A los 11 años doy el primer paso y empiezo en la escuela de arte. Hago mi examen, me aprueban. Fui el niño más feliz del mundo porque me quité las matemáticas, las químicas, las biologías de arriba y me dedicaba solamente a la literatura y al arte, al arte plástico. Y en esa escuela, a los 11 años, empiezas con todo un proceso que es dibujo primordial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de que al fin te hagas un artista plástico. Y me di cuenta que la escultura realmente refleja todo porque es tridimensional. Tocarlo, palparlo, tenerlo... Es que yo me siento escultura. Es que el volumen, la tridimensionalidad, la ubicación y el espacio sobre todo. Es que yo realmente soy un inmigrante, ¿no? Un inmigrante. Me salí de Cuba, me voy a Europa, de Europa vengo a México. Y qué curioso, ¿no? Y ese cambio de culturas enriquece y sí, invito mucho a la gente de que sí, de que visiten exposiciones, que tengan contacto con los artistas. Yo estoy tan agradecido. La educación que tuve desde bebé. De que fui pura... Recibí puro cariño, pura enseñanza. Mi abuela, mi abuelo, mis padres, mi familia. Y si tuve la oportunidad de aprender y aprender y aprender mucho, ¿para qué queda? Pero para mí... Yo quiero enseñárselo a todos. Lo mismo, te enseño, no sé, cómo se corta una plancha de metal, cómo se hace una línea, cómo puedes llevar la perspectiva, cómo ver la vida de otro punto de vista que sea agradable, que te haga crecer y que... ¿Qué mejor que eso? Si lo que aprendí, en fin de cuentas, nos morimos todos, ¿no? Dice el apóstol de Cuba, José Martín, que ser cultos para ser libres. Y creo que el arte influye mucho en eso, ¿no? La hierbabuena es una de las plantas aromáticas que conforma la espiral medicinal prehispánico, un proyecto sustentable desarrollado por el colectivo Chamilpan en Cuernavaca, Morelos. Este colectivo atrae nuevos simpatizantes a través de programas que fomentan la participación ciudadana. Un ejemplo de ello es el Proyecto Espiral, una composta alimentada por los restos orgánicos que las personas llevan ahí desde su casa. Esto nos lo explica Carlos Montoya, miembro del colectivo. El espiral tiene una función de ciclo, a lo mismo que queremos llegar en el sentido de cómo no debe de existir la basura, pues, ¿no? Es un concepto moderno que nuestros pueblos originales no ocupaban. Ahora, la materia orgánica la convertimos en tierra, en abono. Esta materia orgánica la traen los pobladores, la reutilizamos a partir de aquí del comedor popular. Toda esta materia orgánica que para cualquiera podría decir que es basura, que se mezcla con otros residuos y termina en un camión, en un basurero, la idea es reutilizarla y crear algo que debida, en este sentido, en abono. El espiral es el fruto del trabajo realizado por la iniciativa del colectivo y los pobladores de la comunidad de Chamilpa, cuya finalidad principal es obtener de manera sustentable beneficios para la salud pública mediante el tratamiento y la prevención de enfermedades del cuadro básico. La tierra con la que estamos utilizando en este momento es la que está saliendo de nuestra composta, a lo cual las plantas medicinales, el espiral medicinal, cumple para la salud, la salud de las personas. En este caso, nosotros pretendemos utilizarlas, bueno, ya las estamos utilizando para cuando hay dolor de estómago, dolor de cabeza, alguna cortadura, algún golpe. Las plantas que tenemos ahorita nos están siendo útiles. La idea es que cuando tengamos mayor crecimiento de plantas, las personas puedan venir y cortar un cachito de sábila, un poco de té limón, un poco de esta fíate y se lo lleven. No tengan que pagar nada y no pedir permisos, nada más avisar, voy a cortar un poco de plantas, para que se retribuya una vez más a la comunidad. El sistema de riego de este espiral medicinal está planeado desde su estructura para tener una buena distribución del agua y así evitar el desperdicio del vital líquido, lo cual complementa la sustentabilidad del proyecto. Si nosotros regamos la citronela y el dedo de niño que está en la parte de arriba, por ende, el agua se va a ir filtrando hacia las otras plantas. En la base de este espiral medicinal, lleva trapos reciclados, bueno, que ya no se utilizaban, donde riega por dentro el agua. Cuando nosotros mojamos esta parte, se va administrando el agua por todas las demás plantas. Dentro de los programas que el colectivo Chamilpan realiza, también se encuentra la organización de diversos eventos y festivales, los cuales buscan generar conciencia a través de diversos talleres que se imparten de forma gratuita a la comunidad. Una iniciativa en donde todos ponen su granito de arena. Él es Patricio Aparicio, uno de los impulsores del colectivo, quien como otros jóvenes participantes, se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente. El objetivo y la finalidad de este festival tiene el acercar conocimientos y saberes que promuevan la conciencia y pensamientos alternativos que tengan una referencia con la madre tierra y con la naturaleza. El festival es una forma de mantener vivas las raíces mexicanas, ligadas a los antiguos pobladores de la región y la vasta cultura que lucha por sobrevivir en un mundo globalizado. Promover la conciencia y hacer escuela son de los principales objetivos del evento que suele atraer a gente joven de la localidad. Nativamente tenemos una línea muy estrecha y ligada con la madre naturaleza. Las culturas prehispánicas buscaban la armonía y no la dominación, como la lógica de la sociedad actual. Y pues vemos que todo hoy en día gira en torno a la inconsciencia y a la competencia. Y hoy nosotros, como jóvenes, futura sociedad, creemos que es importante promover este tipo de eventos gratuitos para que la gente no tenga un gasto de más del que tiene ya en su vida cotidiana para poder promover estos proyectos que abren la mente y promueven la conciencia de la gente, buscando una armonía con la ecología y con la madre naturaleza. Uno de los talleres manuales en el festival lleva por nombre Bolitas de Fukuoka y es impartido por Anayeli Medina, una mujer preocupada por la sustentabilidad que comparte su saber a todo aquel que se acerca con curiosidad. Pero, ¿qué son las bolitas de Fukuoka? Es un método que Masabu Fukuoka lleva a cabo desde hace ya varios años. Bueno, llevó porque murió recientemente en el 2008. Y bueno, él lo que hacía era una agricultura del no hacer. Es decir, simplemente dotar a la semilla de todo aquello que necesita para crecer, cubrirla con una bolita de arcilla, que es lo que nosotros tenemos en la parte de aquí atrás. Tenemos arcilla, tierra negra que le va a dar un poco de nutrientes para todas esas tierras que no tienen la fertilidad óptima para que la semilla crezca. Y una vez que tenemos esa bolita, lanzarlas hacia cualquier lote baldío, barranca, terreno, en la banqueta, en algún espacio donde haya tierra. Y bueno, poder de esta manera llenar todos los espacios, no solamente de hierbas, no solamente de plantas que puedan renutrir la tierra, sino de plantas y hortalizas que puedan otra vez alimentarnos. Las también conocidas como bolitas de vida del doctor Fukuoka cumplen con un complejo ciclo, pues comienzan como una masa de arcilla y tierra nutrida que encapsula las semillas, las cuales, al germinar, continúan con su ciclo, rescatando las tierras infértiles. Si esto se hiciera en una forma masiva y constante y consciente, nosotros podríamos combatir el problema de la hambruna. En realidad, Fukuoka es lo que marca en su método de agricultura natural. Tiene cinco principios. Uno es no arar, no el uso de fertilizantes, incluso no el uso de la composta. La composta es muy buena, pero en este método, él habla de que si la tierra no es explotada, no necesita esta composta. Todos los ciclos de vida natural de las plantas y de los animales reverdecen y renutren a la tierra como un ciclo natural, no pesticidas. Él habla de que cuando todas las plantas se encuentran en buenas condiciones, la tierra no ha sido explotada, no debe haber por qué plagas. Hay otras plantas y hierbas naturales que evitan que estas plagas se hagan, entonces no uso de pesticidas y las bolitas de vida es una prueba de eso. Solamente haces la bolita, la llenas de semilla, la lanzas y esperamos que llegue la primera lluvia fuerte y todo el proceso de germinación empieza por sí solo. ¡Ometeos! El colectivo Chamilpan ha generado grandes expectativas, logrando la aceptación de la comunidad, quienes se han convertido en los principales promotores, haciendo escuela y beneficiando al medio ambiente, permeando una generación de conciencia para promover la sustentabilidad. La manera en que los vecinos nos han venido apoyando a través de ellos mismos, pues ha sido ellos al vincularse con nosotros, a que conocen el espacio, a que les presentamos la composta, a que agarramos la tierra y les decimos, mire, esto es el producto rico de toda la basura, que en un futuro va a hacer que todo esté muchísimo más caliente. En ese momento muchos vecinos empiezan a adquirir conciencia pensando en las futuras generaciones. Si la tierra es de quien la trabaja, si la tierra de aquí pertenece a Chamilpa, entonces que se retribuya a Chamilpa y a los morelenses. Entonces nosotros separamos vidrio, separamos PET, separamos la materia orgánica y todo eso tiene un uso. En este caso la tierra, para nosotros la tierra es algo fundamental, es algo por lo que el ser humano ha vivido, ha luchado. En el caso de Morelos el zapatismo luchó por la tierra y en nuestro caso lo primordial es defenderla, cuidarla y que pueda servir para un uso público. En 35 años, la cantidad de plantas conocidas en el planeta se incrementó 50%, sin embargo, de las 300.000 especies que existen en la actualidad, el hombre solo ha sembrado cerca de 300, advirtió Carlos Aguirre Rojas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. De esas especies, la humanidad solo tomó tres como su base fundamental de la agricultura, trigo, maíz y arroz. Estos cereales jugaron un papel fundamental en la vida económica y social de los pueblos que los cosecharon en la antigüedad. Hay ciertas características en estos que, a diferencia de otras plantas, permiten que su proceso de degradación y caducidad sea más lento al ser sometidos a tratamientos relativamente simples como el descascarillado, la cocción y el procesamiento para hacerlos harina, lo que facilita su almacenamiento, aunque naturalmente no todos los climas del planeta son aptos para su producción. La empresa Bloomberg publicó una nueva edición del ranking de países más sanos del mundo. España, pese a escalar siete posiciones, permanece fuera del top cinco. Para la elaboración de la lista, la empresa recurre a datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Aquí las variables que se tienen en cuenta, esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, principales causas de fallecimientos, incidencia de enfermedades y hábitos de la población. En materia de números, España logró un promedio general de 84.36%, 5.09 puntos porcentuales, por debajo de Singapur, que se ubicó como el país más saludable de todos. Nuevas técnicas de elaboración de cerveza prometen lograr opciones diferentes en cuanto a sabor y propiedades en esta bebida. Estos son los detalles. Tras conocer el proceso de elaboración del sendecho, bebida de maíz fermentado de origen prehispánico que consumen otomíes y mazaguas del Estado de México, un equipo de científicos de Laboratorio de Enología y Alimentos Fermentados de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ideó a emplear el tradicional grano en sustitución de la cebada para la fabricación artesanal de cerveza, con resultados que llaman la atención desde varias perspectivas. En la producción de cerveza, el proceso más importante es la obtención de malta o malteado, en el que se emplea en la mayoría de los casos cebada. Sin embargo, son varios los granos que pueden utilizarse como trigo, maíz o sorbo. Al respecto, el doctor Ramón Verde Calvo, jefe de laboratorio de la mencionada universidad y quien encabeza el proyecto biotecnológico, explica que incluso actualmente su equipo científico hace pruebas con amaranto y esperan resultados alentadores. El proceso realizado en el Laboratorio de Enología utiliza maíz rojo y azul como única materia prima, lo cual da un tono rojizo con sabor y aroma singular. La cerveza tiene cuerpo espeso como las marcas conocidas, así como espuma, y conserva el gas natural del proceso de fermentación, a diferencia de otras bebidas que son gasificadas durante el proceso de fabricación. El científico refiere que en la actualidad se vive un boom en la elaboración y comercialización de cervezas artesanales y algunas de ellas se ofrecen con aditivos que les dan un sabor especial, como puede ser el maíz, pero no es este el elemento base en su elaboración. Los Wayú son un pueblo indígena de Colombia con tradiciones culturales muy arraigadas, una de ellas, el tejido de la mochila Wayú. ¿Qué les parece si conocemos más de esta artesanía a través de las siguientes imágenes? ¿Qué les parece si conocemos más? Sí, sí, sí. Y, sí, sí. ¿Qué les parece si conocemos más? y Ha llegado el momento de despedirnos por ahora y agradecerles que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx. Sus opiniones, sugerencias y comentarios son muy importantes para nosotros. Esperamos que nos sigan en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes, Irma Cervantes. Irma Cervantes.